A tu cerebro no le importa que seas feliz, olvídate. Él está pendiente de otras cosas, que son sobrevivir y procrear. Esa es una de las razones por las que nos interesa tanto el sexo. El cerebro supone solo el 2% del peso de tu cuerpo, pero consume muchísimo, consume hasta el 25% de todos los nutrientes. Por eso lo que le gusta es ahorrar energía. Está programado para que gastes poco. ¿Y qué es lo que gasta? Gasta pensar, gasta toda la parte racional y cognitiva. Por eso al cerebro le gusta mucho funcionar de forma automática, de forma inconsciente. Le gustan los hábitos. Los hábitos se encuentran en el cerebro en una zona que se llaman los ganglios basales. Y estos están pegados a la amígdala, que es la zona responsable de la supervivencia. Por eso siempre que tenemos miedo, siempre que vemos nuestra supervivencia que está en juego, nos lanzamos a hacerlo de siempre. Nos lanzamos a los hábitos. Esto nos lleva a veces a hacer cosas tan absurdas como que si por ejemplo nos da miedo a que fumar nos produzca un deterioro de la salud, lo que hacemos es directamente irnos al hábito y ponernos a fumar. Además, tomamos cada día 35.000 decisiones. No se me ha escapado ningún cero, 35.000. Y somos conscientes únicamente de 100 decisiones que tomamos. Es decir, el 99,74% de todas las decisiones que tomamos cada día se producen de forma automática e inconsciente. Ni nos enteramos de ella. Es curioso ese número porque hace unos años comenzamos con el 75 en descubrimiento, subimos a 80, 85. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, ya sabemos que llegamos hasta el segundo decimal. Por eso, muchas veces pensamos que somos seres racionales, que somos cognitivos, pero lo que de verdad somos es seres emocionales. Somos intuitivos y nos encantan los hábitos. Todo lo que hacemos cada día, esos hábitos, esas tareas que a nuestro cerebro le gustan mucho porque hace que no gastemos energía, que no pensemos en exceso, todo eso es lo que llamamos la zona de confort. En la zona de confort están, pues por ejemplo, levantarnos, hacer cualquier... asearnos, desayunar... Están todas nuestras rutinas. Pero ojo con ese nombre de confort, porque muchas veces la zona de confort no tiene mucho confort. Para nuestro cerebro es zona de confort, levantarnos y que nos traten con desprecio, meternos en un atasco y estar dos horas insultándome con el de al lado o colándome, llegar al trabajo y que mis jefes no me valoren, etcétera, etcétera. Y dirás, ¿pero cómo puede ser eso confort para el cerebro? Pues lo es porque hace lo de siempre, porque no gasta, porque así se asegura que sobrevivas. Entonces, para salir de la zona de confort, para romper con ello, tenemos que aprender y tenemos que cambiar. Y además, estas no son las únicas malas noticias que nos vienen desde el cerebro. Porque tenemos un sistema que se llama el sistema default, que está especializado en que cada vez que nos quedamos en blanco, cada vez que nos quedamos ociosos, nos pongamos a viajar en el futuro al pasado, perdón, a viajar al pasado, a viajar al futuro, a poner a parir a todo el mundo que hay alrededor, los primeros a nosotros mismos, a generar un punto de vista negativo de todo lo que ocurre y generar una cosa que se llama pensamientos automáticos negativos. En inglés, el acrónimo es ants, como las hormigas. Por eso muchas veces decimos que hay que matar a las hormigas. Las pobres no tienen la culpa, pero desde luego esos pensamientos sí. Entonces, este sistema es un sistema que se desarrolló con la evolución, porque hace muchos miles de años vivíamos un entorno muy hostil, en el que en cualquier momento podíamos ir por la sabana, venía un depredador y nos comía. ¿Y qué ocurre? Que aquellas personas que comenzaban a anticipar problemas, peligros que ocurrían, pasaba que vivían más tiempo y se reproducían. Entonces, por la evolución se fue desarrollando este sistema default. Lo que pasa es que han pasado unos miles de años solo desde aquello y eso es muy poco para la evolución. A día de hoy, en este entorno digital, hiperconectados, etc., no necesitaríamos este sistema que entonces nos procuraba la supervivencia. Y como no le ha dado tiempo, pues tenemos que vivir a día de hoy con algunas estructuras que están hechas para otros tiempos. Pero bueno, no todo son malas noticias sobre el cerebro. También hay muy buenas noticias. Por ejemplo, la neuroplasticidad. Nuestro cerebro, aunque a veces le cueste ese cambio porque se tira el hábito, está diseñado para cambiar. Está diseñado para que creemos nuevos caminos neuronales con directamente el visionado de este vídeo, con una nueva manera de pensar, cada vez que hacemos una tarea nueva o tratamos de buscar una nueva forma de ver las cosas. Está diseñado para el cambio. Encima hay un concepto que se llama neuroplasticidad autodirigida, que lo que hace es que si yo quiero alcanzar un objetivo, que si yo quiero cambiar y convertirme en una persona determinada, mi cerebro se pone a trabajar para lograrlo. Además también está la neurogénesis. Y esto es que cada día generamos, creamos miles de nuevas neuronas. Y con esas miles de nuevas neuronas, que todos los días hasta que morimos generamos sin que nosotros nos demos cuenta, por supuesto, podemos utilizarlas para lo que queramos. Podemos utilizarlas para pensar en negativo, para ser pesimistas, pero también podemos utilizarlas para cambiar y para efectivamente tratar de lograr aquellos objetivos, aquellas metas de ser quienes queramos ser. Es como si haciendo un símil, nuestro cerebro fuese el ordenador y nuestra mente fuese el software, el programa que lo dirige. Cuando nosotros arrancamos un ordenador, hay un programa que comienza a funcionar y comienza a hacer una serie de tareas. Lo bueno que tiene es que con nuestra mente, con ese software, nosotros podemos cambiar físicamente nuestro cerebro. La forma que tenemos de pensar hace que se creen nuevas conexiones y que otras conexiones se empiecen a debilitar. Y además, en este camino hay una técnica que en inglés se llama fake it until you make it, que funciona muy bien y es tú procúrate el cambio, tú trabaja por el cambio y mientras lo consigues finge que has llegado a él. Hay una técnica muy buena que es la técnica del lápiz, que supone coger un lapicero y morderlo así. Cuando lo muerdes, estás activando todos los músculos de la sonrisa y el cerebro dice, ahí va, pues debemos de estar felices porque estamos sonriendo y comienza a segregar neurotransmisores y a funcionar como si estuviésemos más contentos. Entonces, somos hábito, pero resulta que estamos programados para cambiar. ¿Cómo se hace este cambio? Bueno, pues el cambio debe ser consciente. Nuestro cerebro toma una decisión de esas miles y miles automáticas 0,5 segundos antes de que realmente ejecutemos esa decisión. Entonces, 0,2 segundos antes de que la hagamos, ahí somos conscientes de que vamos a hacer algo. Ahí es cuando podemos cambiar realmente la actividad, la acción, el hábito que vamos a hacer. Y diréis, esto es muy poco tiempo. Pues para nuestro cerebro, de sobrísima. 0,2 segundos es mucho. Lo que ocurre es que hay un pequeño coste energético, pero ese coste solo se produce al principio para cambiar el hábito, porque cuando pensamos es consciente, es racional y entonces gasta. Pero una vez que lo repetimos, nuestro cerebro empieza a tomar esa acción nueva como la acción automática, la acción por defecto, digámoslo así. Y comenzamos a funcionar de manera automática en esa línea sin que nos demos cuenta. Existe un mito de que los adultos no pueden cambiar, ¿no? De yo ya soy mayor, yo a esta edad ya no voy a cambiar y a mí ya no hay quien me cambie. Eso no es verdad. Ese refrán de el perro viejo no aprende trucos nuevos, eso es mentira. Nuestro cerebro es el órgano que menos envejece de todos y siempre, a cualquier edad, estamos a tiempo para cambiar. Los ejemplos de personas que a edades muy avanzadas después de jubilar se empiezan a correr maratones o hacer Iron Manes o se van a la universidad y hacen una carrera o cambian totalmente, están a la orden del día y los vemos siempre. De hecho, uno de los primeros ejemplos de gran cambio nos lo dio el neurocientífico americano Paul Bachirrita, que es considerado como uno de los primeros neurocientíficos que comenzaron a aplicar esta neuroplasticidad. Y Bachirrita lo que le ocurrió es que su padre tuvo un derrame cerebral masivo y se quedó pues la mitad de la cara y la mitad del cuerpo totalmente inmovilizado. Entonces, los médicos les dijeron que no iba a poder volver a andar, que iba a estar postrado en la cama el resto de sus días. Pero, consciente de la neuroplasticidad, Bachirrita comenzó a trabajar con su padre, los movimientos, la reestructuración de todos los nervios cerebrales y al principio comenzó a gatear y luego con mucho trabajo comenzó a andar. Y unos años después, el padre de Bachirrita estaba trabajando como profesor y vivió siete años más y finalmente falleció en el monte dando un paseo de un ataque al corazón. Cuando le hicieron la autopsia descubrieron que el 97% de todos los nervios que iban del cerebro a la columna vertebral habían sido destruidos y se habían vuelto a reorganizar. Había cambiado totalmente. Además de esto, tenemos que tener presente que la realidad es totalmente subjetiva. Nuestro cerebro se cree aquello que le contamos, aquello que con nuestra mente le decimos que es la realidad. Es más, literalmente nuestro cerebro ve lo que creemos. Coge algunos estímulos que le parece que están de acuerdo con su forma de ver la vida y esos estímulos se fijan ellos y los que no estén de acuerdo directamente los rechaza. Es como si no los viese. Por ello es muy importante que trabajemos con la actitud, con nuestros pensamientos, qué tipo de vida, qué tipo de realidad queremos ver. Eso sí, es decir que los optimistas tienen más suerte. Realmente los optimistas se encuentran muchas oportunidades por todos los sitios porque están pendientes de todos los estímulos que tienen delante. Están pendientes de lo que la vida les ofrece y eso hace que aprovechen mucho más las oportunidades. El 90% de las conversaciones que tenemos cada día las tenemos con nosotros mismos. Es autodiálogo. Por eso, cuando tú te dices algo a ti mismo, a ti misma, estás creando una realidad que para tu cerebro esa es la verdad. Si nos decimos que no vamos a poder, que yo no soy listo, que yo no tengo esa capacidad o me repito a mí mismo que no puedo cambiar, que ya es muy tarde, todo esto nuestro cerebro se lo cree. Tenemos que tener mucho cuidado lo que nos decimos en cada momento. Por eso trázate con cariño. Es muy importante, respétate y no permitas oírte decir cosas malas sobre ti mismo, sobre ti mismo. Y en ese sentido es muy importante el principio de coherencia. ¿Eso qué es? Que lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces, todo eso debe ir en la misma línea. Si piensas una cosa pero dices otra, está ocurriendo que es como si te tiraran de un brazo para un lado y de una pierna para el otro. No hay coherencia, es como si te arrastran fuerzas hacia sitios distintos. Si realmente quieres cambiar o quieres lograr algo, ocúpate de que esos cuatro aspectos vayan en la misma dirección. Bueno, y sobre el optimismo y pesimismo. Curiosamente en el cerebro el pesimismo y el optimismo están en sitios distintos y creemos es que hay personas por la vida que son muy optimistas. Pues la realidad es que todos somos prácticamente igual de optimistas. Apenas hay diferencias significativas entre el optimismo de las distintas personas. Donde sí que cambia es en el pesimismo. A nuestro cerebro le encanta predecir lo que va a ocurrir y le encanta tener razón. Entonces cuando ocurre un acto, un hecho y tenemos unas expectativas y resulta que el resultado es más bajo, es distinto, existen personas que controlan muy bien el significado que dan a eso y que dicen bueno, pues con resiliencia, esa palabra maravillosa, seguiré adelante, me seguiré esforzando, lo lograré, venga, vamos. Y ese pesimismo lo controlan, no sube. En cambio hay otras personas que dicen bueno, siempre ocurre esto, las personas son así o yo no soy, como decíamos antes, la persona apropiada para esto y hace que ese pesimismo suba. Y entonces prácticamente nivela o supera al optimismo. Sí que hay que tener cuidado con esas interpretaciones que damos a las cosas que nos ocurren, porque conseguiremos tener un cerebro optimista si somos capaces de controlarlas. La ciencia además también nos dice que hay algunos elementos que producen felicidad de manera natural. Por ejemplo, la amistad, escuchar música, aprender, el amor, bailar, hacer el amor, etcétera. Pero lo que tenemos que hacer con todos estos elementos es lo mismo que cuando hacemos una paella. A una paella le podemos poner de todo, caracoles, pollo, ya me dijeron en Valencia que chorizo no, así que no lo voy a decir. También le podemos echar pescado, le podemos poner verduras. Entonces el tema es a ti que te gusta, tú con qué la quieres hacer. Pues lo mismo ocurre con esta fórmula de la felicidad. Tienes que ver qué es lo que a ti te parece más importante y te cuadra para tratar de conseguirlo. Y luego además tenemos una serie de técnicas que nos ayudan para ello. Por ejemplo, huir de las personas y de los lugares tóxicos. Hay personas que te hacen perder el día en un minuto entero. Además, evitar quejarte. La queja la ciencia ya ha demostrado que es mala para la salud, realmente mala. Podemos ver en ratios objetivos, como nuestro cuerpo se debilita y enferma cuando nos quejamos. Evita aburrirte. Aburrirte es malísimo. Porque primero, se activa el sistema default y segundo, pierdes el tiempo y es veneno para nosotros aburrirnos. Así que aprende. Es otra de las técnicas. Dedica tu vida a aprender. Aprende hasta el final, siempre. Y luego también hay otra cosa muy importante que es planifica. Ten siempre muy presente qué quieres hacer, dónde quieres llegar, cómo vas a llegar hasta ahí. Que tu cerebro tenga el camino claro para que esa neuroplasticidad autodirigida sea efectivamente dirigida hacia ese objetivo. Y por supuesto, una que a mí me encanta y es quema las naves. Que tu cerebro no piense que estés haciendo un intento así que sea falsete. No. Que te vea decidido. Que tú con tu mente digas, vamos aquí, vamos a hacerlo. Y así se lo creerá y trabajará para ello. Yo sé que muchas veces nos encanta fantasear y decir, si pudiese volver a los 18 años sabiendo todo lo que sea ahora, pues yo te propongo un experimento distinto. Yo te propongo que cojas a él o a la de 18 y lo traigas ahora. Lo traigas aquí, a tu edad, y traigas esa irreverencia, esa energía, esas ganas de hacer cosas, de vivir, de lograr todo. Y ya verás cómo con esa fuerza que consigues vas a lograr el cambio y vas a lograr tener esa actitud para tener un cerebro realmente optimista. Porque aunque nuestro cerebro se empeñe en sobrevivir, la realidad es que lo que queremos todos es vivir. Y quiero terminar con una frase de Confucio que me encanta y es que todos tenemos dos vidas y la segunda vida empieza cuando realmente nos damos cuenta de que solo tenemos una. Así que a por ella.